Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me doy en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty Uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota no sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedo grande en la bichota Mi bebé que fue No pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú era la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te buscando por fuera la comida Yo diciendo por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Te ves feliz con tu nueva vida pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé que fue No pues que muy tragadito Estoy buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla Medallo De mi parte Sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es contigo Contigo, 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 contigo Contigo, 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 contigo contigo, contigo 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 cont Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero a ti, no necesito a más nadie Perdi llamada al celular y tú no me contestas Mensajes al DM y no tengo respuestas Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no se puede contar La foto mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú que no puedo soltar? Tengo presente que al lugar es de ti ¿Cómo fue que antes no te vi? No quiero vida si no es contigo Con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, contigo, ey Contigo, con, yo quiero estar contigo, ey Contigo, con, contigo, ey No quiero vida si no es Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Y nos vamos a donde nos podemos querer y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos pargamos y nos prendemos Papi, nos parla, se cargamos y cuando nos emborrachemos Papi, nos parla, se cargamos y cuando nos vamos a donde nos podemos querer y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo I'll be on your jumps I'll be on your jumps Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besoé Y yo está sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me un par de botellas Y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta En la tengo puletia contra mi shorty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To' la baby Quiere un party Un commentary Fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo así calada De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besoé Y yo está sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Pero se rumora Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pa 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 Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tren en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotado pero es que no hay break No comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te juntan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde me explotaba pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah Es Mariah Es Mariah Es Mariah Es Mariah Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Hacerte lo rico Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Porque así me quedo yo Porque así me quedo yo No estoy hablando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico Papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la pegó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que de bajo la palda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco de vaqués a narco Que rebote ya me lo tiene Cándote como te encanta El chimbote tú eres adicto Y cacho donde te gusta que Te lo roces como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas parte de la hito Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía ¡Suscríbete! 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 No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y miraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en el mundo no existen ni los señales tristes Ni los señales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va, se fue Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Goku con las siete feras La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la hostia que flipa Si te cero, hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan ya los peligros nocturnos Ni a las plagas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums ¡Suscríbete al canal! No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito No veo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo, una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Mi auto jam Yo te lo noto también Yo chica Una vez más El platito del sueño Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho más guardia en chica Pa quedar mareadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Más pago Más pago Más pago Pago Más pago Más pago Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Dale hasta el suelo, que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina. Cuando me dasata el piezo, mamá, de una el corazón se me empieza a alterar, lo man en la disco me diseñador representa, la bichota tiene mambo en esa cadera. Cuando empieza menea ese bam, 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 y yo ben, ben, ben. Muy bien, guay, sé que estás activa y yo estoy al cien, vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo, el agua, arriba, ya no tengo la cabeza, pásame el agua que está en la mesa, pa' tómame la todita porque me quiero replicas, si ustedes quieren que siga la fiesta. Ah, party, vamos a nada que amanica. This is balance, no la bichota, esto no me espera bailar. Colombia y Parma. All the drums. Hey, perdón la hora, solo quería decirte que lo que me pasó contigo no me pasaba hace mucho. Me llamó a las dos que se había desvelado, de intentar olvidarme se había olvidado. Terminamos en el carro haciéndolo y al terminar dibujamos corazón en el bajo. Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú, me, yeah, envuelto en el booty. Y si estás tú, cuando no puedo aguantar nada más, mami, siempre estás tú, yeah, esperándome para apagar la luz. Tú me olvidas lo que hicimos. Tú me olvidas lo que hicimos, entre blanco y botella de vino. Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto. Y si te quedas lo que quieras yo te cocino. Mami, tú me tienes mal. Quiero tenerte de frente, pa' que me digas cómo se siente, cuando estoy ausente. Aunque sé que te tienes mal, que otros baby me tienten, pero pa' mí es indiferente, tú eres lo único diferente. Me tienes mal, pero me lo haces tan bien, que voy a hacer que ese culo se siente en una cayenne. Aunque seas una psycho, por ti explotó la quartier. Disfruta del presente y olvídate de la hierca y estos cometemos errores. Si no mira a mis anteriores, disfrutemos del momento antes que todo se evapore. Y aunque no esté en romance, sí quiero que te enamore y que mi cuarto de ropa interior decore. Este cuerpito de jean, papi esta curva no tiene fin. Aunque no me llamo Evie, hoy ya quiero ser tu queen. Ay, ya solo me llamas papi, solo envía el pin. Ya peleamos en la cama y la usamos como un ring. Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú, te tengo envuelto con el booty y ese tatu. Cuando no puedo aguantar nada más papi, siempre estás tú. Ay, esperándome para apagar el luz. No te olvido lo que hicimos entre blones y botellas de vino. Soltándote el pelo, quitándote el panty mosquino. Y si te quedas a dormir lo que quieras te cocinan y tú me tienes mal. Quiero tenerte de frente, pa' que me digas cómo se siente cuando estoy ausente. Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella, ella es un segundo y yo era para siempre. Algo pasajero, te condeno a perderme. Esta se la hice a ella, ella. Que se cree que por ver a ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella, se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada que te acaricia y tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo. Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo. Aunque intente sorprenderte, siempre será su castigo. Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo y yo era para siempre. Algo pasajero, te condeno a perderme. Esta se la hice a ella, ella. Que se cree que por ver a ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella, se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada que te acaricia y tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Esta se la hice a ella. Que se cree que por ver a ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Ella, se la hice a ella, ella. Porque aunque sea tan bella, ella. Cada que te acaricia y tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones. Por más que me critiquen, me tiene sin cojones. Papi, me pose mamá. Mi lo sabe colar una perra en Miami. ¿Qué chimba se siente hacer el amor con otro y que quede entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. En Miami en una moto. Si el traje se me sube, se me vio todo. Tu al día en la mía, estoy bien encendida. Me dejaron solita y se bajó todo. Prendo el ferro y te pego de la tierra. Háganme el amor, no la guerra. En la disco me esperan mis perras. Y vamos con la cartera mela. En Miami en una moto. Si el traje se me sube, se me vio todo. Tu al día en la mía, estoy bien encendida. Me dejaron solita y se jodió todo. ¿Qué chimba se siente hacer el amor con otro y que quede entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo. Si se filtra algún video, no lo escopio. De mi nota, no respondo. Ese tío no es de España y está cachando. Hoy te quiero perrear y contigo sudar. No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar. Dicen que él es loco, pero eso es mental. Él lo hizo primero, uno se puede quedar. Me cansé de relaciones, no quiero más presiones. Por más que me critiquen, me tienes sin poner. Papi, me puse mamá. Mami lo sabe colar una perra en Miami. ¿Qué chimba se siente hacer el amor con otro y que quede entre nosotros? Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos. Mamacita, estás solita. Te se jodió todo. I'll be on the drums. Vamos. I'll be on the drums. Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé, manda a location A Twitch en el ni de collection Fototual con voy dame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A Twitch en el ni de collection Fototual con voy dame mención Hoy tengo mala intención Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ya que se va a dar Pero eso cambia cuando veas buscando Mucho creepy en la mochila Y la tabla en mi pupila Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome Cabrón está terminándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quiero mandar a location A Twitch en el ni de collection Todo estoy con voy dame mención Hoje tengo mala intención No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo que era alcohol Ey, yo te tiro un call Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Yo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Lo mío fluco, love duty La nena grande a los booty La otra vi uno Yo nunca uso otra con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Plain Pero Kayla es en mi chamber Baby, tú me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la jodas Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda el location A mi channel y The Collection Show, show Fotos te conjo y dame en el show Oh, oh, oh Hoy tengo una linta en show Oh, oh, oh Dama y caballero Dama y caballero Dama y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Let's go Los simples cantantes de las leyendas Dama y caballero Dama y caballero Dama y caballero Dama y caballero Unión legendaria Unión legendaria Brrrr Gastino que Uy I'm 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 on the drums Yeah, 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 yeah I'm on the drums Mousy Brrrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Bebecita Eh Uh, 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 uh Uh, 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 being under the ground Uh, uh, uh Uh, 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 uh Mira, dime Carol G, bebecita Anuel, te Doesn't know you Babe, yo me arriesgué en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, truándote Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte, nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte, y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati Karol G, Ua, Ua ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo Pero si le ponen la canción Le da una depresión Le da una depresión La reflexión no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'll be on the jumps I'll be on the jumps Yo no te estaba buscando, be'y Pero cuando coincidimos, be'y Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando El amor me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mil canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no Mi mamá me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no decirle que no No pude no decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Emma me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Me comió, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo no, I am like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy People say I'm not gonna change, not gonna change I know how you like that You know where my mind's at Can't be tamed I'm not gonna play, not gonna play Oh, no, I am like that Fuck him, I'm a wildcat Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Don't call yourself beautiful Wanna get emotional Follow me, reason now We could work We could work We could work Oh, yeah Baby, break my heart Give me all you got Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Is it love or lust? I can't get enough Don't ask why, why, why Don't be shy, shy, shy Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mi teorías, de ironía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Que me ha entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Pues aquí te has ido Créeme un poco más Que me ha entendido Si yo solo te has ido Y yo solo te has ido Don't億 No me ha entendido Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, 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 mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave En esa calentura yo trate al lavaje Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te puse y tenga que mate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con guiamante Mi vida cambió Y es lo interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y suena y suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pom, 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 pom Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena y suena y suena Marceando con los míos en la MG Si ven algo brillando por ahí va a caer Pasando por la calle donde la sudé Pero se siente macabrón porque ya la coroné No tenía pa' volar y ahora volamos en jet free Ropa que no valía la cambié por valentí Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trending Y yo lo que hiper a flexi Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Ay, bendiciones bastante Llegamos a la disco, no tratan como gangsters Una nena buena, compi que te maleante Trabajo duro, no quiero la vida de antes Estoy haciendo dinero encerro en la cabina Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía De noche una roseta de día, Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablaron mal, los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron que no podía Y aquí estoy viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día No hay privacidad pero hay buena compañía Oh, 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 oh Sí, pero tú eres pues Ay, de verdad es, hijo Es que chima Me encantó La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero No me determinabas ni siquiera Siempre me trataste como una cualquiera Me cansé y por la mierda te mandé Tú te quedas, yo me voy sin usted Es que tú no tenías lo que yo quiero Parecía pero, pero, pero no Tú a mí me cansaste, yo te olvidé Y hoy vienes a buscarme Y ese amor ya no hay La culpa la tienes tú Ya no me das ni nada Y ese amor ya no hay La culpa la tienes tú No me vengas con tu labia No te creo nada La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Con mi perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Ya no te quiero Mami, ¿a dónde estás que no contesta? No paré De esos que son salvajes Tú te alejaste Creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote No paré De esos que son salvajes Yo te llamé y te busqué No contestaste, por eso no te traje, baby La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Con mi perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada Ya no te quiero Ya no te quiero La verdad me cansé de ti De tu sarcasmo, de tus ignorancias He decidido de ahora en adelante No date tanta importancia Que no quede la duda, lo que no me sirve estorba No vuelvas a buscarme, que ya te olvidé Te reías mandándome pa'l carajo y tú no sabes que De la carajo yo me amañé No paré De esos que son salvajes Tú te alejaste Creíste que me iba a pasar toda la vida rogándote No paré De esos que son salvajes Yo te llamé y te busqué Ya no contestaste, por eso no te traje, baby Ya me di cuenta que era de una Y se supo a su amor de dos Así que es mejor que te olvides de mí Y de mis ricos besos Oh, oh, oh Mi-oh, oh Mi 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 Yo te lo quiero hacer, bebé En mi cama una y otra vez Como tú lo quieres, como tú lo pides En diferentes poses Quiero morderte, quiero besarte Quiero que lo hagamos esta noche juntos hasta enloquecer Yo te lo quiero hacer, bebé, muy bien A mi manera darte placer Yo te lo quiero hacer, muy bien, bebé A mi manera darte placer Yo te lo quiero hacer, en la mañana En mi habitación Juntos en mi cama, escuchando esta canción Haciéndolo lento, despacio y suave Te aprieto fuerte, yo nunca voy a soltar Ok, acuérdate un rato Déjame enseñarte cómo te lo hago Te quito la ropa lento, pérdemelo en incienso Solo tú con los fuegos me enciendo En tu cuerpo quiero medicamentos Hasta perder el aliento No te acabo ir viendo Solo tú con los fuegos me diciendo Oh, 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 oh muy bien, a mi manera darte placer, yo te lo quiero hacer, bien, bien, a mi manera darte placer, yo te lo quiero hacer, en la mañana, en la meditación, juntos en mi cama escuchando esta canción, haciéndolo lento, despacio suave, te aprieto fuerte, yo nunca voy a soltar, él me pide que no paren toda la noche, que lo veste de arriba a abajo, en toda la pose, que mi pelo roce, a ti encanta como se lo hago, vamos a quemarme entre sábanas, sobre tu cuerpo te sirve la mañana, yo tengo exactamente lo que a ti te encanta, despacio, te lo hago lento, tu cuerpo pide sexo y yo te lo resuelvo, despacio, lento, mi lengua reconoce cada parte de tu cuerpo, y me excita cuando te veo, alucinar de placer por mi, tus labios me van calentando, esto son para mi, sobre mi, baby, me gusta así, yo te lo quiero hacer, baby, yo te lo quiero hacer, Yo te lo quiero hacer Quiero hacer Te lo quiero hacer Y yo sé Que con él no te sientes bien No te saca a pasear como antes Y aquí estoy yo con ganas De robarte un beso Y hacerte beso en exceso Aquí estoy yo con ganas De enamorarte luego del proceso Así que olvídate de él Que esta noche a tu casa llegaré Para robarte Hoy seré tu amante Y mañana Todo será normal Será una aventurita nada más Y mañana Todo será normal Deja por eso que me vuelves a llamar Ya no lo piense más Decídete Esta noche bebé Te llevaré A un lugar donde nadie va a encontrarte Vas a sentir lo que es un verdadero amante Y mañana Todo será normal Pasaré como desconocido sin saludarte Y esperaré tu llamada para ir a buscarte Una vez más Una vez más Porque te va a gustar tanto que no lo vas a olvidar Decídete que aquí nadie se va a enterar Y mañana Todo será normal Será una aventurita nada más Y mañana Todo será normal Apuesto que me vuelves a llamar Si por la noche Cuando paso está él contigo Me miras como si quisieras Que cuando él se fuera Ya llegara a tu casa Servirte de abrigo Y aunque tú jamás Deseas estar conmigo ¿Por qué no nos vamos Y nos enredamos? Hacemos el amor al escondido Yo sé Con ella no te sientes bien No te hace feliz como antes Y mañana Todo será normal Será una aventurita nada más Y mañana Todo será normal Yo sé que me voy a desarmar Andy Rivera Representando la nueva era Dicelo Karol G Movie on the drums Movie on the drums Mosty Brave Music Brave Music Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame Tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame Tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Le dicen mentiras a las otras Pa' salir conmigo a buscarse un problema Finge que ya no me quieres Pero yo soy su nena De nada le sirven los carros La prenda, los lujos Si no estás conmigo No es la misma gama Si no es al lado mío Yo soy tu cura También tu veneno Yo vine a cambiarte Las reglas del juego Te crees bien malo Yo te bajo el ego Ni muñeco del ego Bienvenido a mi juego Es que así somos Es que así somos Si no te gusta hasta luego Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame Tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame A la hora que te llame Tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Te la pasas diciéndole a tus amigas Todo el día que era algo pasajero Que no era lo que querías Que tú Prácticamente a mí Ya me tenías Aparentando en tu Rolls Royce Con tu ropa fina Ropa que sobra cada vez que me monto arriba Siento que te pongo mal Y tu mirada lo percibo Te rodea en mis mujeres Y tú sigues buscándote Un día conmigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame Tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Sé que me deseas en tu cama Aunque dices no tener nada conmigo A la hora que te llame Tú te dejas llevar Baby yo soy tu castigo Karol G Eh G Rolga I'll be on the drums I'm a muñeco de leche Mi marido del juego Dices que es tarde que no te busqué más Que no te llame más Que ya no hay vuelta atrás Pero Mami no es tarde Tienes las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tu besito Ni un estúpido que no te valore No dejes que tu amor por mí se contamine Sin ti Sin ti un segundo se hace horas Sin mí tus heridas no mejoran Si no es contigo me quedo sola Yo soy testigo La nube de llorar Sin ti un segundo se hace horas Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Vi un estúpido que no te valore Vi un estúpido que no te valore Fueron muchas las noches y las veces las cuales te fallé La vida me enseñó Te juro que cambié Pero por tantas mentiras hay que demostrar Porque ella casi ni me cree Baby por ti Hago lo que sea No me sigas matando Con esta desea Amor no es amor si no hay pelea La vida es cada vez más corta Vuelve que el tiempo nunca me espera No eres así Es que yo te convertí El calma vino por mí Pero sé que no eres feliz Te juro que no cambié Que no es la primera vez Quiero volverte a tener Todo lo voy a perder Dime qué tengo que hacer Te necesito Ven y cálmame las ganas de volver Que me voy a enloquecer Sin tus besitos Fui un estúpido que no te valore I'll be on your jumps Ven, dímelo Y apágalo Ven, dímelo Ay, yo ya vi Ya sé Es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Ya sé Es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar Lo que quieres ver Si ya entendimos Todas las señales Hoy voy a hacerte Hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar Lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no Casi no caigo Digo que no Pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar Lo que quieres ver Si ya entendimos Todas las señales Hoy voy a hacerte Hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar Lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera 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 ¡Gracias!